Akutagawa Jin, en un minuto Jin es la hermana del sin cejas, es miembro de la port mafia desde que era pequeña y actualmente forma parte de la división de la lagartija negra Es una asesina profesional y a diferencia de su hermano no posee una habilidad Su vestimenta es negra y cubre la mitad de su rostro, lo que a mi me hizo creer que era hombre, pero no, resulta que es mujer y tiene una voz muy dulce y tierna, miren Además es toda una rompecorazones, miren al pobre de Katai todo enamorado de Jin y siendo rechazado por ella Y hablando de eso, la chipean con Higuchi y con Tachihara, la verdad me gustan esos chips, no dañan a nadie, son bonis Además parece que su hermano no le importa mucho ya que en vez de ir a rescatarlo cuando lo secuestraron, fue a amenazar a Higuchi junto con los otros miembros de la lagartija negra Yo no sé qué onda ahí, ¿ustedes qué opinan? ¿Serán que no se llevan muy bien? Gracias por ver el video